Bueno, pues ya estamos aquí, justo en Francamente con Kenia Velásquez, y en esta ocasión vamos a hablar de libros. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos el público. Raúl García, el gerente de la librería... Efraín Huerta. Efraín Huerta, el Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué no lo presentaste? Pues porque no me dejaste. Pero bueno, nos viene a hablar de la venta nocturna que tendrá el Fondo de Cultura, que ya es tradicional. Sí, a lo largo de 10 años, el Fondo de Cultura consideró que no era nada más algo recurrente hacer promociones y descuentos en las escuelas o las universidades. Y un grupo de personas armó la idea de organizar una venta nocturna, que en ese entonces empezaba a hacerse en escaparates comerciales, en almacenes de prestigio. Y se pensó que este concepto atraía a mucha gente, compraban perfumes, compraban varias cosas. Te notaba hacer una idea que ya... Y entonces, bueno, ¿por qué no hacer que ese convivio, que ese núcleo de venta, sea el libro? Y con el apoyo de autores, de las editoriales, del propio personal del Fondo, se organiza una gran venta nocturna, que en todas las librerías del Fondo sucede, y se convierte en una fiesta. La gente puede adquirir libros a muy bajo costo, se participan en sorteos, en rifas, se regalan arcones de libros. Todo tiene que ver en torno a la lectura, no nada más es regalar. ¿Y si son buenos, buenos los descuentos? Vamos este año... ¿O son como los de Liverpool? No, este año nos vamos con un... salimos de un 10, logramos que algunos proveedores, que por lo regular, no... por sus márgenes de operación, sobre todo las editoriales pequeñas, no podrían ofrecernos un gran descuento. Por supuesto, partimos de un 10 y hasta un 40 en nuestras propias ediciones, excepto por disposición de la ley del libro, las novedades. Voy a esperar los 18 meses. Sin embargo, ya hay varios libros que ya están destrabados, que ya cumplieron sus 18 meses, ya expiró su término de la disposición legal, y se encuentran en la librería con ese descuento. Hay otras editoriales, sobre todo las que vienen del extranjero, como es el caso de Optima, de España, que lo logramos hacer, de Icaria, de Juventud, donde podemos salir con un 10% adicional de lo que ya está marcado. Muy bien. Y bueno, la venta nocturna es el 16 de octubre. Tradicionalmente la hacíamos en el mes de agosto, pero el público nos decía que iba muy pegado al término de las vacaciones. Nosotros pensábamos que era por el aniversario, que es el día 3 de septiembre, y ahora en base a la opinión del público, la gerencia de comercialización vio que era idónea esta fecha, y creo que sí es idónea, ya todo el mundo ya regresó a clases, ya los gastos fuertes de las inscripciones ya pasaron, y nosotros salimos adelante con descuentos en todos los productos, incluyendo... ¿Te adelantas al buen fin? Nos adelantamos un poco, en buen fin participamos, pero creo, como lo hemos visto, como lo hemos manejado, y por los porcentajes de venta que la gente aprovecha más la venta nocturna. En buen fin, los lectores, por lo regular, se quedan leyendo lo que compraron en la nocturna. Y no salen a la nocturna. Exactamente. Entonces, más que nada es eso, y es, seguimos de fiesta, en el caso de la Ciudad de León, en el caso del Fondo de Cultura de León, se ofrece a partir de las 7 de una noche mexicana, que consta... O sea, el 16 a las 7 de la noche arranca. La venta nocturna arranca desde las 10. De la mañana. Bien, pensamos que hay gente que viene de Arandas, La Piedad, Guanajuato, los horarios para llegar de noche o para salir de noche de León no son confiables en las terminales de autobuses. Entonces, a las 10 de la mañana se abren ya los descuentos y la venta, pero en el caso de la gente que se quiera quedar con nosotros, a las 7 empieza la noche mexicana, que es donde se ofrece una tamaliza tradicional, el corte del pastel, y empiezan los sorteos y las rifas, que con el ticket de su compra, van participando en la Gran Tómbola, que vamos a rifar arcones de libros del Fondo de Cultura Económica de todas las colecciones. Vamos a regalar, por ejemplo, el grupo Penguin Random nos envía un estuche de manufactura muy especial por los 80 años de Ríos. Es un cofre de madera, en el interior del cofre viene el libro de las Memorias de Ríos. Es una edición novenal de carácter especial y bueno, eso se va a poner a la rifa. Libros firmados por autores, que nos envían los propios autores o los editoriales. El grupo Planeta, por ejemplo, pone a disposición de los niños un pequeño sorteo y se van a rifar paquetes de libros para niños de las colecciones Planeta Lector, Noguer. Raúl, ¿hay un mínimo de compra para participar en la...? No, puede ser desde un libro, una revista, X. O sea, cualquier ticket participa en los sorteos. Y aquí lo que nos gusta es que el sorteo no lo maneja el personal del fondo, el sorteo lo hacen los propios clientes y los autores, quienes alrededor de las 8 o 9 empiezan el primer sorteo de manera lúdica y diferente. Y ellos, digamos, se encargan de realizar la rifa, se divierten. Y en el caso de León tenemos pocos autores del Fondo de Cultura, pero por lo regular siempre nos apoya Daniel Malacara, Vicente Aboites, la gente local. Y van a estar invitados los autores locales. Por ejemplo, al director general le preocupa mucho la distribución del libro regional. Entonces va a haber libros de Edición de la Rana, del Instituto Cultural de León, de Tlacuilo Ediciones, autores independientes. Y esos autores también participan, fomentamos propios libros. La Universidad de Guanajuato, por supuesto, es una noche de fiesta. Todo ahí en la librería. Todo en la librería, en el auditorio, se instala una especie de gran comedor para los que quieran participar en la cena, que también no tiene ningún costo. Y con la única consigna de que hasta que se vaya el último cliente. El año pasado fue alrededor de las 12.45 de la noche. No, hombre, temprano. Temprano. Voy a llegar, es lo que pensé, voy a llegar como a las 12 y media. Continuamos, continuamos. Y hasta que se vaya el último cliente, se cierra ya el sistema de ventas y eso es más que nada. Oye, Raúl, acaban de relanzar esta serie de breviarios del Fondo de Cultura Económica. ¿Estarán ya a la venta con ustedes? Todos. Se lanzan 70 reimpresiones y 10 títulos nuevos. Entre los títulos nuevos está uno muy importante, que es el origen de la tragedia griega. Otro sobre la felicidad, el estudio de la felicidad. ¿De Beniche? No, es un autor europeo muy importante. No había una traducción al español y se puso a disposición del público en la colección breviarios. Pero yo creo que dentro de todos los más importantes, el origen de la tragedia griega era lo que pedían mucho las universidades. Pero yo considero de manera muy particular que la joya de la corona de estas 10 novedades es la historia de México, que se publica en versión actualizada y que coordinó la maestra Gisela Bombóveser, que es la presidenta de la Academia Mexicana de la Historia. Hubo una primera edición que se lanzó con motivo del Bicentenario, se puso a actuar la edición, se acomodó para el público o lector y se presenta esta historia de México que yo creo que va a ser sin duda un libro de texto en todas las escuelas del país. Bueno, y además de la venta nocturna, van a tener presencia en el Cervantino. Así es, el Cervantino comienza este día miércoles, nosotros el jueves. El primer evento, digamos, fuerte del festival, de este primer fin de este festival, es una lectura poética de la obra de Efraín Huerta. Es la parte culminante del centenario que empezamos en el mes de mayo a festejar y el público va a leer en voz alta la obra del Gran Cocodrilo y el Instituto Cultural de León, en una producción con el Fondo de Cultura y el propio festival, reinterpretan el Corrido de la Enamorada, que fue la letra de Efraín Huerta. Y este ensamble participa en este festejo popular que va a ser en el Jardín Unión, a las 5 de la tarde en Guanajuato, Guanajuato, y van a hacer la interpretación del corrido nuevamente. La primera interpretación y el reestreno, por así decirlo, después de casi 50 años, fue en el marco de la Feria Nacional del Libro de León. Y ahora regresa a reinterpretarse en la ciudad de Guanajuato, a las 5. Y el día viernes hay dos actos muy importantes. En la Casa Museo Diego Rivera se abre al público dos exposiciones. La primera es el poeta del Alba, cuya curaduría está a cargo de la propia familia Huerta, de doña Andrea y doña Eugenia Huerta. Y se van a poner en otra planta del museo las ilustraciones originales del doctor Alderete, que hizo para el libro del Gran Cocodrilo. Entonces, se van a tener los originales de las ilustraciones del libro y la muestra del poeta del Alba, que contiene artículos personales de Fraín Huerta. Todo esto es en el Museo Casa Diego Rivera, a las 12 del día. Y a la misma hora, muy cerca de ahí, en la Biblioteca Armando Olivares Carrillo, se van a presentar para el público del festival, que acudió al festival, las ediciones conlumorativas del centenario de Fraín Huerta, que es el otro Efraín. Va a estar su autor, Carlos Ulises Mata. Va a estar la poesía completa. La va a comentar un poco Jorge Volpi, como director del festival. El Gran Cocodrilo, con su ilustrador, el doctor Alderete. Y por parte de la familia Huerta, viene doña Eugenia Huerta, en representación de la familia, dirigir unas palabras, que serían, vuelvo a decir, el punto culminante de este festejo a lo largo del año. ¿Mucha presencia del fondo en esta ocasión? En esta ocasión, muchas, siempre hemos tenido presencia del fondo. El año pasado fue con Carlos Prieto, y en esta ocasión es con el cierre del centenario en Fraín Huerta. Pero continúan los festejos. Tenemos el centenario, la parte inicial, el centenario a José Revueltas. Tenemos que lanzar más novedades. El día 16 en la Ciudad de México va a estar Robert Dalton, el clásico. Del cual tenemos un libro aquí, que vamos a regalar. Un libro aquí. Y continúan los festejos. Nosotros tenemos cursos también. Era lo que te iba a decir, que bueno, la entrevista que tuve con su director general, José Carreño, él habla mucho de la importancia de que estas librerías se conviertan en centros culturales. Y ustedes, bueno, cada vez están teniendo más actividades en torno a los libros. Sí, siempre a lo largo, desde la apertura, en el año 2004, comenzamos con diplomados con la Universidad de Guanajuato. Continúan, en esta ocasión, con otros segmentos de análisis. Pero vamos a finalizar el año con dos seminarios muy importantes. Uno, notamos que debido al cupo que hubo con el poeta Jorge Esquinca, hubo una demanda de muchos lugares. Él no podía trabajar con todos. Entonces, ahí hubo una oferta importante. Yo pienso que Jorge Esquinca regresa a la librería para dar cabida a toda la demanda que hubo. Y vamos a comenzar. Ya no a la biblioteca. Ya no a la biblioteca, sino a la librería. Y vamos a comenzar un curso sobre la historia de México en el siglo XX. Las evoluciones que ha habido, también con valor curricular. Y bueno, estamos pensando también en una sorpresa por ahí con autores muy importantes que de aquí a diciembre van a venir a la ciudad de León. Muy bien. Y tenemos libros para regalar. Tenemos Raúl. Sí. Pues muéstranos qué traes. Tenemos breviarios, ahora que está a propósito. Escríbanos y pídanos el libro que quiere. El primero que lo pida es suyo. Que vengan por ellos, porque luego los apartan y vienen. Tenemos a Robert Danton, tenemos los clásicos del fondo. Mauricio Berger, Marblock, Víctor Flan. No, bueno, si no, llega el primero rápido por él. El que sí. Tres días al que sí, se lo das. Los partidos políticos de Mauricio Berger, un clásico. Robert Danton. Robert Danton, La Gran Matanza de Gatos, también un clásico. Giovanni Sartori. Ah, Giovanni. Ingeniería Constitucional. Marblock. Roberto Bobbio. Bobbio sobre Marx. Víctor Frank. No, ni con Marx ni contra Marx, otro clásico de Norberto Bobbio. John Parry, que es un breviario que sigue de moda, sigue de texto en la UNSEA, Guanajuato. Y el clásico Marblock, que los estudiantes de Valenciana deben conocer bastante bien. Introducción a la historia de Marblock. Así es. Por debería. Tres, una, cuatro, siete libros. Así es. Y lo esperamos en el 16. Ponemos la lista de todas maneras en Facebook. Claro que sí. Gracias, Raúl. Y estamos listos para la venta nocturna, 16 de octubre todo el día, pero a las siete de la noche, tamaliza y ríos. Así es, la gran cena mexicana y el brindis por los 80 años. Muy bien. Ahí lo esperamos. Nada más. Es todo. Muy bien. Gracias, gracias, Raúl. Regreso después de esta pausa. Gracias.